¿Cómo está usted? ¡Qué bueno poderlos saludar! Pues muchas gracias por venir. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos Montero y sean todos ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos acá al lugar más hermoso de mi casa y donde mejor lo pasamos que es la cocina. Hoy día te voy a enseñar a hacer una receta que debiese estar en cada uno de los hogares de todo el mundo. La mejor receta de pan de molde que tú vas a poder replicar. Lo importante de esta receta es que la vamos a hacer con implementos y con ingredientes que todos tenemos en la casa y que el resultado es infalible. ¿Por qué? Porque no me voy a guardar ni un solo secreto. Toma tu lápiz, tu papel, disfruta este programa y anda a buscar la harina y los ingredientes para que puedas ver salir muy pronto de tu horno el mejor pan de molde de tu vida. Lo primero que vamos a hacer es un prefermento. ¡Ah! Aquí ya se puso complicada la cosa. Para nada. Es extremadamente fácil. Busca un recipiente que tengas con tapa, puede ser de vidrio o de plástico y vas a agregar acá 60 gramos de harina, 60 centímetros cúbicos de agua y 5 gramos de levadura seca. Si tuvieses que usar levadura fresca porque no tienes levadura seca, no hay ni un problema. Debes utilizar exactamente 10 gramos. Procura siempre revisar muy bien la fecha de vencimiento de tu levadura. La levadura vence. No creas que es eterna y a veces cuando no la ocupamos se mantiene ahí en la despensa por mucho tiempo. Si está vencida debes desecharla. Si es levadura fresca, sí o sí la debes mantener en el refrigerador y ahí sí que debes preocuparte de la fecha de vencimiento porque esa dura muy poquito. Ahora con ayuda de una cuchara debes revolver y mezclar muy bien hasta obtener una mezcla súper súper homogénea. No, es que está muy apretada. No, tranqui nomás. Mira, esta es la textura. Tú vas a obtener exactamente lo mismo. Cuando ya está todo perfectamente integrado con tus manos muy muy limpias, hace esto. Retira los excesos que queden en la parte interior y en la parte exterior de la cuchara y luego tapa tu recipiente. Lo que debemos hacer ahora es permitirle a este prefermento literalmente que fermente y para eso necesita algunas condiciones. Ya les entregamos alimento, le entregamos humedad, pero ahora necesitamos entregarle tiempo y temperatura. Yo lo voy a dejar acá en la terraza, en el patio, obviamente a la sombra, porque aquí sí que hace calor. Mejor lugar imposible para que vaya creciendo. Nuestro prefermento ya está listo. Obsérvalo. Está absolutamente vivo. Las levaduras hicieron su trabajo y aquí tenemos una esponja. Recuerda, los tiempos son súper relativos, pero esto es lo que debes obtener. Te la muestro. Mira, observa lo que pasa. Ahí está. Listo. Perfecto. Nos vamos a trabajar. Lápiz y papel. Sí, lápiz y papel para que anotes la lista de ingredientes que vas a necesitar para el primer pan de molde de tu día. 500 gramos de harina, 10 gramos de sal fina, 60 gramos de mantequilla. Si no quieres ocupar mantequilla, sin ningún problema, puedes utilizar aceite de oliva. Vamos a utilizar agua a temperatura ambiente, 60 centímetros cúbicos y también vamos a utilizar leche. Acá tenemos 250 centímetros cúbicos. Puedes utilizar leche entera, semidescremada, descremada e incluso leche sin lactosa. También vamos a utilizar el prefermento que acabamos de hacer con 60 gramos de harina, con exactamente 60 centímetros cúbicos de agua y los 5 gramos de levadura seca o bien 10 gramos de levadura fresca. En un bowl más grande vamos a disponer primero la harina. Acá nos detenemos un segundito. ¿Qué tipo de harina? Con polvos o sin polvos de horneo. Si tienes que ir a comprar la harina, trata que sea una harina sin polvos de horneo, pero mi sugerencia es que ocupes una harina panadera, una harina de fuerza. Ellas tienen una mayor cantidad de proteína y el resultado siempre, siempre va a ser mucho mejor. Hoy la encuentras prácticamente en todos lados. Junto con la harina vamos a disponer también la sal y vamos a agregar inmediatamente la totalidad de nuestro prefermento en un costadito. Ahora también tenemos que incorporar el agua y la leche, pero para aprovechar todo el prefermento que queda acá, yo dispongo primero la leche acá, el agua también, la totalidad, receta infalible, y con ayuda de una cuchara comienzo a despegar lo que pudo quedar. Así nos aseguramos que todo lo que necesita nuestro pan va a estar acá. momento de agregar la totalidad del líquido junto a lo que ya tenemos acá y comenzamos a amasar. Tan solo debes procurar que todo esto se mezcle muy muy bien. Mira, en muy poco tiempo hemos logrado incorporar prácticamente todo y ya no queda absolutamente nada en nuestro bowl. Momento entonces de disponer nuestra masa en un espacio más cómodo para comenzar a amasar. Ahora nuestras dos manos comienzan a actuar. vamos a incorporar la materia grasa y aquí comenzamos a mezclar. Aquí tú vas a creer que tu masa literalmente se cortó. Nada. Tienes que esperar que la materia grasa se vaya incorporando de a poquitito. Te voy a pedir que en este momento saques tu cronómetro y amases durante exactamente 7 minutos. ¿Cómo te fue? La tienes dominada, ¿cierto? Mira, impecable. ¿Qué es lo que yo te estoy ahora mostrando? Lo fácil que es trabajar una masa cuando una receta está muy muy bien trabajada. Mira, ¿qué es lo que vas a lograr? La elasticidad y esto es súper importante. Esto va a permitir que nuestro pan tenga una estructura de corteza y de miga pero realmente fabulosa. Fíjate, yo estoy adelgazando un poquitito la masa y aquí se ve prácticamente traslúcido. Mira, esa elasticidad nos indica que nuestra masa está perfecta. ¿Qué vas a hacer ahora? Pon un poquito de harina en el mesón y ahora haz la bolita y déjala acá por aproximadamente 40 minutos. Cubierta con un pañito impecable. El pan de molde se hacen unos moldes especiales para hacer pan de molde. Son unos moldes rectangulares perfectos que incluso traen tapa. Anda al retail gastronómico y si puedes regálate uno. En la mayoría de nuestras casas no tenemos esos moldes pero sí tenemos estos moldes de cajón que ocupamos para hacer queques o budines. Este tiene exactamente 30 centímetros por 10 por 7 de alto. 30 por 10 por 7 y para estas cantidades te funciona perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Impermeabilizarlo para evitar que el pan se pegue y de lo contrario todo el trabajo que hicimos se pierde. Una vez listo el molde con el aceite vamos a incorporar en las paredes y en la base un poquito de la harina que hemos utilizado también para elaborar nuestro pan. Mira, yemas de los dedos y vas a comenzar a estirar tu masa. No, pero es que esa masa está muy apretada porque está estresada. Tranqui, tranqui, tómala. Da la vuelta, vuelve a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado y anda conformando una especie de rectángulo a medida que lo vas aplastando tal como yo lo estoy haciendo ahora. No es mucho más que esto. ¿De qué tamaño más o menos queremos que sea este rectángulo que estamos haciendo con nuestra masa? Prácticamente del mismo tamaño que nuestro molde. Y este es un paso fundamental de tu receta. Con tus manos procura que prácticamente tenga la misma altura en todos lados, que tenga una altura muy parejita. Y mira, ven, porque quiero que pongas especial atención en lo que voy a hacer ahora. Vas a comenzar a enrollar esto de esta manera, compactándolo de inmediato, compactando y procurando que sea del mismo tamaño. Trata de no dejar bolsones de aire. Compacta, compacta, compacta y anda siendo de esta manera un tubo perfecto. Mira, el cierre que está ahí, que te quede lo más parejo posible, trata de apretarlo un poquitito, así, de esta manera, y así te aseguras que no se va a abrir. Y siempre debes dejarlo hacia abajo, tal cual lo tenemos ahora. Mira, compacta un poquitito más, trae tu molde y depósitalo ahí, recuerda, con el cierre hacia abajo. Ahí, mira, más fácil imposible. Ahora, nuevamente, con el pincel vas a agregar un poquitito de aceite en la superficie, aceite o mantequilla, lo que tú quieras. Ahora, nuevamente, necesitamos tiempo de fermentación. ¿Qué es lo que queremos? Que duplique su volumen o que llegue prácticamente al borde del molde. Mira, en una bolsita de estas de mil usos, vas a llevar tu molde y vas a dejarlo acá. Esto va a ayudar a que no se reseque y, por otro lado, preocúpate muy bien de que el plástico no toque la masa. Yo lo voy a llevar al mismo lugar donde delante dejé mi pre-fermento. Calma y paciencia. Nos vamos al maravilloso proceso de la fermentación. Con mucho cuidado, despegamos el plástico y, mire, ahí está. Fíjese usted, acuérdese, acá los tiempos que a usted solamente le sirvan de referencia. Usted lo que tiene que ver es el cambio. En este caso, ¿qué es lo que queríamos? Que esto, al menos, duplicara su volumen y, como yo le dije, que sobrepase el nivel del molde. Y ahí estamos. ¿Lo logra ver o no? Perfecto. Miren, lo vamos a dejar aquí al lado. Y en este momento vamos a preparar una dora que sirve precisamente para dorar el pan. Acá tengo una unidad de huevo y le voy a agregar 50 centímetros cúbicos de leche. Con ayuda de un tenedor voy a mezclarla muy, muy bien. Con ayuda del pincel vamos pincelando nuestro pan con la dora. Hazlo con mucho cuidado para no dañar tu pan que está perfectamente fermentado. Otra característica de este tipo de pan son las semillas de sésamo. En otros lados también se les conoce como semillas de ajonjolí. Agrégalas, por favor. Puedes agregar sésamo blanco, puedes agregar, si quieres, otro tipo de semilla, pero esta es la característica. Y aquí lo tienen. ¿Qué les parece? Entre 25 y 30 minutos, depende del horno. No te preocupes por el crecimiento del pan. Recuerda que no estamos en el molde óptimo. Pero dime si esto no es una maravilla. Perdí un poquito de temperatura y al moverlo sacar nuestro pan de molde de su molde. No cuesta nada porque el molde lo teníamos muy bien impermeabilizado. Si no tienes una de estas rejillas, no te preocupes. Puedes pedir prestar la rejilla de tu horno o la rejilla del refrigerador, pero es súper importante que lo dejes enfriar fuera del molde. De lo contrario, se va a humedecer demasiado. De aquí, calma y paciencia. Mire la suavidad. Y mire la miga. Dígame si eso no es un pan de molde. ¿Y cómo se come esto habitualmente? Así, entajaditas. Mire. Mire la esponjosidad. Mire la memoria. Mire cómo vuelve. Dígame si esto no es delicioso. Preparémonos una tajadita. Venga, yo lo invito. Usted no se imagina luego contento que yo estoy al poder entregarle este programa. Yo creo que todos tenemos derecho a podernos comer un pedazo de pan rico, bien preparado, con sabor, con textura. Hay muchas recetas, por supuesto. Probablemente tú ya tienes la tuya, pero si quieres hacer el mejor pan de molde de tu vida para llevarlo de colación al colegio, a la universidad, o para llevarte un sanguchito de media mañana al trabajo, te aseguro que vas a poder sacar de tu horno la mejor receta de pan de molde que vas a haber probado. Este pan te va a durar aproximadamente 4 a 5 días dentro de una bolsita en un lugar fresco y seco de tu cocina. También, en este momento, lo puedes laminar, poner en bolsita, cierto, en algún envase plástico y llevar al congelador. Congelado te va a durar sin ningún problema 6 meses. Ahora, si quieres ir consumiendo, cuando ya lo tienes en las tajaditas congelado, pon las congeladas en el tostador de pan a temperatura media y tu pan va a estar como recién hecho. Muchas gracias por venir. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientu y junto a la jesucita, a mi familia, acá, desde la cocina de mi casa, te mando un beso respetuoso y un abrazo muy grande. Abrazos de pan con palta para todos ustedes, disfrútenlo mucho. El mejor, el mejor.